Según las últimas encuestas, el primer ministro Rishi Sunak se encamina a perder su escaño en las próximas elecciones generales del 4 de julio. Esta sería la primera vez en la historia del Partido Conservador que un primer ministro en funciones pierde su curul en el Parlamento de Westminster. Mientras tanto, se espera que los laboristas ganen con una mayoría arrolladora de aproximadamente 200 escaños en la Cámara Baja en el Parlamento de Westminster. Un duro golpe para los conservadores que solamente obtendrían 53 escaños en el Parlamento según las últimas encuestas. Los liberales demócratas también avanzarán en estos comicios generales, se podrían convertir en la segunda fuerza política del país. Mientras que el partido Reform UK, liderado por el político antieuropeo y anti-inmigración Nigel Farage, también presentaría avances. El político Farage podría obtener su primer curul después de ocho intentos. La mayoría del partido laborista sería aún más grande que la que obtuvo Tony Blair en las elecciones de 1997.